Buenas tardes, España en estado de alarma. La situación se agrava por momentos. Estamos viviendo algo que no recordábamos en mucho tiempo. Estoy en cuarentena, no sabemos si 15 días o 30 días. He intentado acumular alimentos lo que he podido, pero está claro que la situación es grave. Mañana tendremos más normas y habrá que cumplirlas por el bien de todos. Pero os quiero decir que de todo se sale, pero hay que estar preparados. Por favor, ver lo que está pasando en España. Vamos por 4.300 infectados. En Italia van ya por casi 15.000 infectados. Y la cosa va a más. Los hospitales están colapsando y la situación se vuelve alarmante. Estados Unidos tiene previsto aplicar el estado de emergencia en breves momentos. Aquí, como en Italia, ha desbordado todas las previsiones de los gobiernos. Por favor, hacerme caso. Estar preparados. El poder de infección de este patógeno es asombrosa. La OMS acaba de declarar que Europa es el epicentro de la expansión de esta pandemia. Pero ya está en todas partes y aunque en algunos países haya pocos casos, la expansión es geométricamente exponencial. Hay muchas cosas que no se saben de este patógeno. Algunos piensan que con la llegada del calor, su efectividad será menor. Y hay una cosa que ha quedado muy clara en estos momentos. Ya puedes tener el mejor sistema sanitario del mundo, que incluso los que trabajan en estos sistemas quedan en gran parte infectados y tienen que pasar las correspondientes cuarentenas, con lo que los servicios de asistencia disminuyen la capacidad de actuación sobre los enfermos. Evidentemente, la capacidad de camas con respiradores es una ventaja cualitativa. A mayor número de estas, más posibilidades de recuperación de los pacientes. Y repito, no hay que trivializar lo que está ocurriendo. Por favor, tomen medidas desde sus posibilidades. Hay que tener en cuenta que estamos luchando contra un enemigo invisible. No sabemos dónde está ni cómo nos llega a nuestro cuerpo. Más importante que las mascarillas es el aseo de las manos. El contacto físico es por donde entra más. No obstante, otros medios de protección como mascarillas o gafas son también una gran ayuda. Pero sobre todo, prepárense para la cuarentena. Hay gran posibilidad que su país tome esas medidas, porque están cayendo todos los países en cascada. Y pronto, en América y en Suramérica, creo que verán lo mismo que está ocurriendo ahora en Europa. Y por supuesto, la información es importante, la que nos suministran los gobiernos. Pero hay que tener cierta cautela y tener mayores medidas y más severas que las que nos están diciendo. Porque los gobiernos tienden a minimizar lo que está ocurriendo para no alarmar a la gente. Se creen que somos niños que hay que darles la noticia. Poco a poco. Aquí, desde mi experiencia, estamos en el primer día de la cuarentena. Mañana nos dirán las normas del estado de alarma. Pero posiblemente iremos sobrepasando este estado. El ejército ya está avisado. Y las restricciones y el racionamiento están a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, aunque os lo repita mucho, estar preparados. Y prepárense desde ya. O será demasiado tarde. Sé que hay muchos seguidores desde México. Y aquí sí que quiero hacer un comentario. En México son más de 126 millones de habitantes. Y sé por las noticias que el gobierno insiste repetidamente en que está preparado para enfrentarse al coronavirus. Aquí dijeron lo mismo. Y nos ha pillado por sorpresa. Y desde mi punto de vista falta de previsión. Porque ya se sabía que venía desde Italia. Y que iba a ser el mismo fenómeno. Las medidas hay que tomarlas rápido. Según informaciones de varios medios digitales, el subsecretario López-Gatell señaló que la transmisión generalizada, en caso de llegar, afectaría aproximadamente a una tercera parte de la población del país. Así que se estaría hablando entre 75 a 80 millones de personas infectadas. Aquí en Europa también, la canciller Angela Merkel dijo que el 70% de su población en Alemania quedaría también infectada. Esperemos que esas previsiones no se cumplan. Pero mientras tanto, hay que informarse de todo lo que tenemos que hacer para esperar a este patógeno. Y por supuesto, combatirlo. Aquí en España se están colapsando los hospitales por falta de camas y respiradores. La sociedad civil y los hoteleros están ofreciendo sus hoteles para que sean utilizados por los servicios de sanidad como hospitales provisionales. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguran contar con unas 8.500 camas de urgencias, 4.000 ventiladores o respiradores y equipos de protección para su personal. Pero yo me pregunto, para un país de más de 126 millones de personas, son demasiado pocas. Así que confiemos también en la suerte y que no se extienda por este país tan grande, México. De momento, el país sudamericano con más casos de infección es Brasil, según confirman 151. Pero recordar que hay pequeñas variaciones, porque hay muchos casos que no llegan a registrarse y están pasando esta enfermedad en sus casas, sin avisar a los centros sanitarios. Disculparme si sigo hablando de este tema, porque creo que nos está afectando en estos momentos y por eso llevo ya varios vídeos hablando de lo mismo. Pero está afectando a nuestras vidas y esto es lo más importante que tenemos, la vida. Así que en los siguientes vídeos hablaremos de otros temas, pero siempre haré un pequeño informe de las novedades de este patógeno que tanto nos está dando que hablar. Os informaré también la experiencia que tengo en esta cuarentena y así tendréis más información y en este caso sin intermediarios. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!